Buenos días, Dios les bendiga en este día que Dios nos ha dado, que hemos podido venir a la playa, pues yo estoy más que agradecido por las muchas cosas que Dios me ha dado en la vida, como dice, como podemos decir, hasta aquí me ha traído Dios y le agradezco por tantas bondades que ha tenido sobre mi vida, sobre mi familia, su misericordia y lo más que yo le pido al Señor es que el Señor me siga utilizando, me siga guiando y dándole gracias a Él como testimonio. Nosotros podemos dar muchas clases de testimonio en nuestra vida, testimonio de las cosas que nos suceden, de las cosas en que Dios obra, pero el simple hecho de uno estar con vida y poder estar al lado de Jesús junto con los demás hermanos, pues eso es para mí un gran testimonio y le agradezco en este día a Dios por la oportunidad que me da de no solamente estar aquí, también de testificar a su nombre, que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.